Es un placer, es un placer que en esta tarde esté con nosotros un buen amigo, mi compadre Artemio Peña Jr., como todo rey, por supuesto, que tiene su príncipe y en esta tarde nos acompaña. ¡Compadre Peñita, suéltala! No te salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba, quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. No te salgas de mis brazos, que mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos, hoy de ti, se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillan las estrellas, y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca. Yo te soltaré despacio, de mis brazos, ya sin fuerza. Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba. Quiero que nos confundamos, con el campo y con la tierra, como espina y como árbol, como rama. No te salgas de mis brazos, que mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos, hoy de ti, se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillan las estrellas, y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca. Yo te soltaré despacio, de mis brazos, ya sin fuerza. Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba. Ahora veo el tren partir, y tu triste mirar, que esconde aquellas lágrimas, volveré. ¿Cómo podré vivir, un año sin tu amor? La carta dice, esperame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es, vivir sin tu amor. Amor, por mi vida mía, la fuerza de mi día, por tu amor, volverás, volverás. Pronto estaremos juntos, me quiero tanto amor, el tiempo pasa, esperame. Amor, por mi vida mía, volveré. Volveré, volveré, volveré. Piensa en mí siempre así, tiempo pasa, amor, 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 amor. Un año no es un siglo y yo volveré. Por mi vida mía, por tu amor, volveré. Por mi vida mía, la fuerza de mis días, por tu amor, volverás, volverás. Volveré, volveré. Gracias. 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 Gracias.